¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información previo a lo que será nuestro debut en el torneo apertura, concretamente este sábado cuando estemos enfrentando a Gualberto Villarruel en el estadio Hernando Siles, partido para el que los dirigidos por Fabio Robato llevan entrenando desde el lunes, mañana se cerrarán las prácticas y se definirá que Onceno iniciará este torneo apertura. Un Onceno en el que tendremos seis bajas confirmadas, por una parte se perderán el encuentro por sanción, Brian Bentaberri y José Sabredo, que casualmente es la dupla de centrales que presentó Robato en gran parte de los amistosos, y Lucas Chávez, estos tres jugadores sancionados por su expulsión en la final ante Wilstermann de la temporada pasada, mientras que por otra parte tendremos las bajas del Pato Rodríguez, a quien le cayeron dos partidos de sanción, y la del capitán Leonel Justiniano, este fue peor ya que fueron cuatro los encuentros que le cayeron, todo esto por los altercados en el encuentro amistoso ante Guavira. Creo que es, y debería revisar algunos datos, la primera vez que una federación sanciona jugadores por unas expulsiones que se dieron en un encuentro amistoso que carecía de cualquier oficialidad, y esto podía ser peor, ya que el Comité de Disciplina de la Federación también comunicó que se están estudiando posibles sanciones hacia Brian Bentaberri y Flavio Robato, el primero por el pisotón al jugador de Guavira, y el segundo al técnico argentino por una supuesta agresión al árbitro del encuentro. Veremos en qué queda toda esta situación, pero lo cierto es que si ya sabíamos que teníamos una plantilla corta, con estas bajas llegaremos muy mermados, ya no solo pensando en el partido de este sábado, sino también pensando en el partido de la segunda jornada, ya que recordemos que estaremos visitando Santa Cruz para enfrentar a Oriente Petroledo. Querida familia, ¿qué les parece toda esta situación? Como siempre, les leo en los comentarios. Ya las bajas por sanción de Brian Bentaberri, José Sagredo, Lucas Chávez, el Pato Rodríguez y Leonel Justiniano, se une la baja del Papu Velázquez, este por lesión, ya que viene recuperándose de un pequeño desgarro, algo que le podría dejar fuera del equipo las dos primeras jornadas del torneo, y las malas noticias no acaban aquí, ya que hoy salió en conferencia de prensa Flavio Robato, a quien se le preguntó sobre quién sería el portero titular, o bien Carlos Emilio Lampe, o bien Andrés de Sábato, a lo que el técnico argentino reconoció que el portero de 33 años, Andrés de Sábato, se habría resentido de una antigua lesión y que estaría en fase de recuperación. Vamos con lo que decía Flavio Robato en relación al Papu Velázquez y Andrés de Sábato. Con respecto a la lesión de Papu, no va a estar esta semana, recién está empezando a hacer su recuperación en campo, todavía no ha entrenado con el grupo, si bien hace algún tipo de ejercicio con el grupo, la introducción, todavía no está, así que por esta semana no lo vamos a tener, esperemos la próxima en alguno de los dos partidos que lo tengamos. La otra de Sábato sufrió una molestia después del partido con Royal de la misma lesión que había tenido, así que bueno, esperamos evolución, probablemente pueda ir al banco, no sabemos todavía el sábado. En relación al portero argentino, espero que no sea la lesión de la temporada pasada, ya que con Barracas Central se perdió algunos partidos por problemas de menisco en su rodilla derecha, pero también hay que decir que se recuperó rápido, tan solo fueron dos partidos los que se perdió y pudo acabar la temporada sin problema alguno. Así que Kari Cruz para los dos únicos refuerzos que llegaron para esta temporada, ya que en el caso de Renzo Orihuela, imagino que ante las bajas, partida de titular formando dupla en defensa con Jairo Quinteros, en una alineación que mañana estaremos repasando y en el que pocas sorpresas habrá, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tenemos. Como digo, hoy salió en conferencia prensa el técnico argentino y habló sobre cómo llega el equipo a este debut y si la plantilla se ha ido a adaptarse al tipo de juego que pretende para el equipo. Yo creo que es un entendimiento que es progresivo, que no va a ser hoy ni va a ser mañana y que va a ser con el correr de los partidos, pero sí, la idea ya está incorporada, hay gusto por ella, entonces eso es mucho más fácil porque uno puede convencer desde ese lado. Entonces, en ese aspecto estamos satisfechos, contentos porque hemos podido por lo menos terminar el último partido en Santa Cruz, que ese volumen nos faltaba, ese ritmo nos faltaba, entonces bueno, contentos y esta semana aprovechándola al máximo para preparar no solo el primer partido, sino el segundo y un poco del tercero también porque va a ser una semana con muy poco tiempo de trabajo la próxima. Casualmente vamos a llegar justo con 30 sesiones, con 31 sesiones de trabajo, así que contentos por haber cumplido con ese objetivo. El rival, un rival duro, un rival difícil, hemos analizado los últimos, bueno, el partido que jugó con nosotros, por supuesto, el partido que jugó con Always, y ayer el primer tiempo que tuvimos la posibilidad de tener alguna información gracias a ustedes, no, gracias a alguna gente que nos colaboró, entonces sabemos que es un rival difícil, sabemos que es un entrenador con mucha experiencia, que sabe plantear los partidos, que va a tener claro a qué partido, a qué Bolívar se viene a enfrentar, entonces bueno, veremos este sábado si podemos nosotros vulnerar todo lo que proponga San José, pero estamos contentos con haber llegado bien hasta esta sesión, con haber llegado con el grupo completo en el 99% y bueno, esperemos que sea un gran debut para nosotros. Y con las palabras del técnico argentino acabamos con el vídeo de hoy, mañana estaremos con más información de nuestro querido amado Club Bolívar, estaremos analizando una posible alineación, no olviden suscribirse, darle me gusta, y recuerden y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas, reciban un fuerte abrazo de su amigo sentimiento bolivarista, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!